Sí, 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 el salto es gigante. Sí, el salto es gigante. Y hay mucha tecnología en un Kindle, ¿eh? Hay mucha tecnología, hay mucha tecnología. No hay 17 de la mañana. Sí, vamos a seguir hablando de contaminación y de tecnología porque se está intentando como derribar un poco un mito, por lo menos los estudios lo están demostrando, de qué es lo que consume más en relación, o qué es lo que contamina más en realidad en relación a los videojuegos. Si son los videojuegos por streaming, lo que se está tratando de proponer ahora, con Xbox Cloud o, por ejemplo, Stadia de Google, que son estos donde dejas de tener una consola y todo se empieza a jugar a partir de servidores o procesadores que están por fuera de tu casa, se entiende que eso, o por lo menos la creencia es que, bueno, es menos contaminante porque no tenés una consola, porque no hay un procesamiento. Bueno, hay estudios que parece que están diciendo que esto inclusive no es solamente igual de dañino para el planeta, sino que sería hasta un 30% más. Y ahora te voy a explicar por qué, Fabricio, si me mirás con esa cara. Puse esa cara de por qué. Un estudio de la Universidad de Lancaster, fue quien se encargó de hacer este estudio, empezó a analizar qué pasaría si los jugadores, los gamers, pasaran al streaming completamente durante los próximos 10 años y cómo variaría eso en las emisiones de carbono en el planeta. Dicen, en lugar de tener una PC o una consola en tu casa, las plataformas ejecutan todo esto desde un software en un centro completamente remoto. Bueno, entonces esta universidad lo que hizo fue analizar tres escenarios. Uno, en el que los juegos por streaming siguen siendo bastante bajos o por lo menos no están masificados, como está pasando todavía hoy en día. Este día al final no fue un éxito, de hecho es una carompa lenta. Otro escenario que es un término medio y otro en el que el 90% de los gamers terminen cambiando gradualmente a los servicios de streaming en los próximos 10 años. Bueno, después de la transición de estos 10 años estimaron que las emisiones serían un 30% más altas por año a partir del 2030 si el 90% de los gamers se traslada a los servicios por streaming. También en el análisis que se hizo se intentó compensar el recuento de emisiones que se tendría, por ejemplo, con la fabricación de menos consolas, porque es plástico, es fabricación de plástico. Empecemos con el asfalto. Y tiene que ver con esto. También dicen que todas las suposiciones que hicieron están relacionadas con resoluciones estándar de 120 píxeles o 1080. Digamos, se manejan por ahí no mucho más que eso. A pesar de la invisibilidad que provoca esto de estar jugando en una nube de alguna manera, en realidad está probado que hay mucha energía usada en software más allá que no esté en tu casa. Dicen, y ponen el ejemplo, por ejemplo, un dispositivo de streaming de 10 vatios, acá pone como referencia, como cualquier cosa multimedia conectada a un televisor, puede usar 520 vatios adicionales de energía en la red y en el centro de datos. Es decir, se multiplica mucho más lo que pasa de la puerta de tu casa para afuera, lo que hace que el total sea mucho mayor a lo que puede usar una consola o una computadora. Además, dicen, una consola en promedio usa 156% más de energía cuando juegan en juegos en la nube en comparación a los juegos que vos ya tenés descargados o jugás ahí. Entonces, dice, se usa mucho más energía. Entonces, dice, calculan que se usa aproximadamente 300 vatios de potencia en el centro de datos y se gastan 182 en la infraestructura de internet que está construida en el medio para que llegue y se produzca esa dinámica. Hay algunos argumentos a favor de los juegos en streaming. Dicen, los jugadores podrían usar dispositivos de menos potencia y más eficientes energéticamente dentro de la casa, ya que todo el trabajo pesado se realiza afuera y habría menos fabricación de consolas y, por lo tanto, la vida útil sería casi indeterminada. Un grupo de consumidores, no sé qué, de sanos consumidores, acaban de pedirle tanto a Xbox como a PlayStation que no vendan la nueva consola si no le entregan la otra. Claro. Como diciendo, ¿cuántas más máquinas va a haber conectadas? Claro, para no tener ese gasto. Dice, porque las otras, ¿qué van a hacer? Destruyanla. Porque la gente se la vende, se la pasa al mismo que no tiene. Claro, y siguen sumando. Claro, están sumando consolas. Claro. Sí, acá lo que también evalúan es, bueno, no va a haber compra de venta de... A Xbox ya le dijeron que no, que no. Ahí está. Que no, que no, no. Tampoco va a haber venta de discos, tampoco va a haber el costo de transportar las consolas a las tiendas físicas. Todo eso reduciría el impacto ambiental de alguna manera, pero la descarga de juegos digitales también empezaron a reemplazar a las copias físicas con el tiempo, pero cuando son muy grandes, el otro día Mario contaba que, por ejemplo, el Face y Mulito tardás un millón de años en descargarlo. Bueno, eso sí consume mucha, pero mucha energía. 24 horas. Lo que dicen es que, obviamente, pueden llegar a ser más eficientes estos centros de datos alrededor de la nube y lo que dicen también, algo a favor de todo lo que está pasando, es que no saben cuáles van a ser las próximas tecnologías. Es decir, esta es una estimación de 2030 para adelante si todo sigue como hasta ahora, pero en un año se puede descubrir algo que haga mil veces más eficiente todo y quizás este gasto, este impacto ambiental no exista realmente. O no. O no. O queramos cosas que consuman mucho más, con más LED, con más luces. Pero, en definitiva, en las condiciones en las que estamos ahora, los juegos por streaming costarían en 2030 un 30% más de emisiones de carbono que sí se juegan en consolas desde tu casa y de forma física.